Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta el amanecer. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Un día da pa' playa y arena, la vamos a pasar muy bien. ¡Vamos! 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 por fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!